Los camellos son rumiantes, sin cuernos, como pueden ver, sin hocico, con los orificios nasales formando aberturas oblicuas, el labio superior, dividido y movible, por eso es que hacen esa mueca tan linda cuando comen. Ellos tienen dos dedos diferenciados y el abdomen elevado. En la joroba no hay agua, lo que hay es grasa, así que eso es un mito. Seguimos con mucha más aquí en Planeta Feroz, conociendo a estos hermosos animales que son los camellos, aquí solamente en BEMEC. ¡Gracias!